A veces siento Que ya no tengo fuerzas para continuar Que la depresión me hunde Y que me atrapa la soledad Pero siento más ganas de triunfar Y darle todo a mamá Y a mi derecha y los que siempre firme están Y me pregunto ¿Nada les vas a callar? Y hay una chinita que llegó a mi vida Y me hizo cambiar Todo lo malo que hice Pues ni modo en el pasado estar Y a esa güerita que de todo hice pasar A veces no entiendo el porqué conmigo estar Y ando en mi mundo Y a veces viene otro día casi moribundo Yo sé muy bien lo que es estar en lo profundo Pero ni con arenas movedizas me hundó Me da igual la neta Andar a pie o del año la camioneta Pasé de todo pa' llegar hasta la meta Al J.K. para tumbarlo se la piensa Convocación Un grupo de ojos verdes Y uno de baja estatura Son los que firme han estado Y conmigo siempre han de contar No digo nombres nomás para no quemar Pregunten por mí pa' que vean con quién tratar Y las envidias no me molestan Mi esencia me hace brillar Nadie es humilde al cien por ciento Es la verdad Y solo es él Lo que dice Demostraba Nadie me cuenta Ya perdí todo Y ya gané más de la cuenta Con un buen gallo Me acuerdo de los noventa Lo que pasamos Les juro pocos La cuenta Miles de historias De dieciséis Fue que empecé mi trayectoria Vieja escuela De las que no existen ahora Con grandes jefes Con grandes jefes Fue que hicimos historia Y así suena Y así suena Jassiel Núñez mi viejo Jurado doble de Récord Jurado doble de Récord Música 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 Música